Hicieron hace poco una película, o podríamos llamarlo documental, Irmida Power, acerca de cómo ven ustedes la situación actual y otros entrevistados también de cómo vive la sociedad mexicana. Sí, es una película que hizo Olayo Rubio. Olayo es un contemporáneo nuestro, era un locutor muy importante. Sería como lo que, a la par de lo que sería ahora Mario Pergolini, que incluso Pergolini también sale en la película. Y bueno, cuenta muchas de las cosas que no se dieron a conocer en México. Muchas cosas que incluso los mismos mexicanos no conocían, o se los ocultaron, o por la edad en la que están ahorita no conocen. Es una cara de México que es bastante pinche, bastante mala. Y que por alguna forma de contarla a través de Molotov, la gente se puede llegar a indiscuir un poquito más en la historia de lo que es México.